El presidente municipal de Charo, Salvador Cortés Espíndola, anunció que como parte de los trabajos preventivos y en aras de recuperar el tejido social, se llevará a cabo el 7 de mayo el primer torneo de fútbol Copa Charo 2022. El alcalde informó que apoyará a las escuadras participantes con la dotación de uniformes, con una inversión de 80 a 100 mil pesos, considerando que sean de buena calidad y puedan usarlos durante los tres años de su administración. Cortés Espíndola manifestó que retomar este tipo de deportes es importante para fomentarlo en las nuevas generaciones y estas acciones se contemplan dentro de los programas para prevenir el delito en el municipio. Asimismo, se indicó que dicho torneo está dirigido solo a la población de Charo, sin excepciones, y se prevé formar un equipo para mujeres. Hasta el momento se han registrado 10 equipos, pero se espera lograr la inscripción de 16, con 18 jugadores cada uno. Se detalló que se está gestionando para que la final se juegue en un estadio de prestigio en la capital michoacana. Las inscripciones cierran el próximo 29 de abril y toda la información completa se puede consultar en las páginas oficiales del ayuntamiento. Informo Párez 113, Los Macervantes.